¡Chup! ¡Esa! ¡Entre maldas! ¡Pero hay maldas! ¡Aprovecha tu instante! ¡Esa! ¡Esa! ¡Esa le duele! ¡Esa! 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 ¡Un labio! Ahí es Finta, finta Finta, finta Finta, finta Finta, finta, finta Finta, finta Finta, finta Esa pierna un pelito Finta, finta Los huebertos, los huebertos Chocanlo, chocanlo Patea la cabeza Patea Iván, patea Chocanlo Chocanlo Relájate, relájate 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 ahí, relájate Acomualo, acomualo 10 segundos 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 Go, go, go Llegamos tu opinión de la vieja Entra con las piernas arriba Entra con las piernas arriba Arriba también Vamos, tus fitas Iván, mirá con las piernas arriba Cámbiale de esa altura Y, y, y Bueno, Marta, rey Un poco, goceo un poco Throw kick, throw kick Vamos Tip, tip No retrocedas, chocanlo Que se recto a la parte Vamos, vamos Chocanlo, chocanlo No te aguantes No lo esperes, no lo esperes Zack, Chocanlo 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 Ya, ya, ya Ay ya No se puede voltear así Motivado Chino, no tarde Chompe, chompe Chompe, chompe, chompe Chompe, 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 chompe Chao, chao.